Bueno, a todos bienvenidos a un nuevo vídeo, noticia bastante importante sobre un mantenimiento de PlayStation Network que va a haber hoy Estaros atentos de lo que voy a decir, porque voy a decir dos cosas bastante importantes sobre el mantenimiento La primera, ¿cuánto va a durar? Desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la madrugada del día de hoy, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Bueno, ya sabéis que durante ese proceso no se puede jugar, tal, 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 tal Pero según pone en la fuente oficial, ¿vale? A partir de las 7 se podrá ya jugar online Realmente, pues bueno, pues solo durará una hora, solo será entonces de 6 a 7, ¿vale? Porque a partir de las 7 podremos jugar todo lo que queramos Realmente no sé si funcionará la Store o qué es lo que no funcionará durante ese periodo de tiempo, ¿no? Pero parece ser que a partir de las 7 sí que podremos jugar online, ¿no? Y bueno, nada más, chavales, ya sabéis que a veces durante los mantenimientos os podéis conectar y otras veces no Así que bueno, suerte a todos y realmente, bueno, si quieres estar seguro de que no se te desconecte y tal Pues a partir de las 6 ya tener encendida tu consola y no cerrar sesión, por decirlo de alguna manera Y bueno, os dejo en la descripción la fuente oficial para que veáis que no me invento una puta polla Porque siempre que hay mantenimiento algo malo ocurre o cambian algo o joden algo Bueno, nada más, chavales, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao